Seguro, seguro. Aún así creo que han aprovechado el único error que hemos cometido. La diferencia es que ellos no han cometido ningún error en el otro uno. Sí, sí, puede ser una de las diferencias. Y bueno, ellos han sido un equipo organizado, que han defendido bien, que ha sido capaz de matar el partido en cuanto a no darle continuidad en la segunda parte. Muchas interrupciones, muchas caídas de 30 segundos. Bien, me parece que es un equipo que está capacitado para pelear una promoción. Pero bueno, tengo que estar contento con el rendimiento de los jugadores. Han hecho un esfuerzo importante. Hemos sido capaces, al inicio del partido, de crear situaciones en el último tercio de campo para hacer algo más, que quizá nos esté faltando eso, esa puntita de profundidad en el último tercio de campo. ¿Poco más? Paco Borrego y el Marce tenía compro de gases y han respondido bastante. Sí, al final muy cansado. Yo lo he visto con un estado aceptable para afrontar el partido, evidentemente, porque si no, no hubiesen jugado. Pero ya conforme va pasando de dos minutos, lo he visto un poquito más limitado en cuanto a nivel físico. Son jugadores importantes que tenemos que recuperar y que seguro que van a dar un nivel muy alto al final de temporada. ¿Y la sorpresa de Gasca en el izquierdo? Bueno, Gasca viene haciéndolo bien en los entrenamientos. Entendía que había que darle otro aire al lateral izquierdo. Él es la opción más natural. Y bien, bueno, yo creo que ha respondido bien, creo que ha estado bien. Después, he querido darle un poquito más de profundidad a esa banda para meter a Carlito un poco por el medio. Por eso hemos sacado a Juanje. Y además, tenía una tarjeta amarilla. Entonces, lo que no podíamos hacer, bajo ningún concepto, es que en una contra nos quedásemos con uno menos. Entonces, de ahí un poco todo lo que le ha ocurrido en el desarrollo del partido. Pero, bueno, en línea general estoy contento con él. Creo que puede aportar un poco más en ataque. Sobre todo con seguridad de balón, con algún que otro centro. Pero estoy contento con él. De todas maneras, recuperamos a Germán, a Paco Borrego, a Abel Molinero que ha hecho un debut. Carlito ya está ante tú. ¿Va corriendo a tocar y a esto? Sí. ¿En el estadio también? Está claro, está claro. Nos hemos enfrentado a un equipo que ha utilizado lo que tiene y que viene haciéndolo muy bien. Yo creo que con esta forma de jugar, con este mismo partido, yendo el decimoquinto, creo que lo pierde. Estoy convencido. Pero es un equipo muy bien armado, un equipo con jugadores en el centro del campo que son capaces de llevar el peso del partido. Y bueno, entonces hay que darle su mérito a la capacidad que hemos tenido de afrontar el partido. Evidentemente, creo que tenemos que mejorar si queremos sacar las victorias adelante. Quizás le falta a Fernando, que ha hecho la confianza después de varios partidos. ¿En el que enfrenta el partido también? Sí, sí, seguro, seguro. Nos falta confianza, seguro. Aunque hoy yo no la he notado. La he notado más en otros partidos, la noto más cuando vamos fuera de casa. Hoy yo no he notado que al equipo le falte confianza. He notado que tras un varapalo sufrido, el gol, nos quedamos como cinco o diez minutos un poco medio dormidos, medio noqueados. Pero hemos sido capaces de, un poco con orgullo, un poco con intensidad, hemos sido capaces otra vez de retomar el pulso del partido y acabar, si no los 45 minutos restantes, muchos minutos restantes de la segunda parte acaban en campo contrario, ¿no? Que eso siempre genera algo de peligro. Pero, bueno, lo más importante para ganar la confianza que tú dices son las victorias. Y ahí es donde radica mucho de todo lo que se le traslada a los jugadores, si vienes después de una victoria seguro que cala mucho más onda, ¿no? Pepe, me ha derrotado contigo en casa desde que entra Fernando. Como de grande es el paso atrás, que es el libre, como que serán tus aspiraciones. ¿Cuánto es importante? Sí, pero bueno, que entra dentro de lo normal, que se pierda en partido, que estamos en una lucha larga. Soy el mismo entrenador que cuando se sentó aquí después de ganar contra el Guadalajara. No me cambia nada, no cambia mi forma de ver la temporada. Dije que la temporada va a ser larga y dura. Y esto es un proceso que hay que pasar y que vamos a ganar partidos, por supuesto, y que vamos a empatarlo también y que evidentemente vamos a perder. Y ante cualquier resultado que se pueda dar, pues tenemos que tener una línea homogénea, emocional, ¿no? No podemos estar, dudar cuando se pierde y no ver los errores cuando se gana. Yo creo que tenemos que ser un poquito más objetivos en el sentido de ser más lineal en lo emocional, ¿no? Toca una temporada de sufrimiento. Hay que pelear hasta el último partido. Tenemos que llegar, vamos a llegar vivos, vamos a hacer partidos buenos en casa. Vamos a cambiar la dinámica fuera de casa, seguro. Y eso es lo que os puedo decir. Hay que decir una pregunta especial. ¿Cómo? Tiene una pregunta especial para allá de eso. Sí. Con todo lo que ha rodeado, el ambiente de la hermana, que nos hemos presentado y el bloque que ha notado cuando el abogador le preguntaba a ti, ¿no le pasaba con el bolo? Dice que nos has unido, a veces te une tu enemigo, ¿no? No es que tú seas amigo de nadie. Yo creo que hoy se ha respirado esa idea, ¿no? Yo creo que todos estábamos unidos porque hemos identificado claramente el enemigo, ¿no? Me ha encantado la actitud de la grada en cuanto al equipo rival, en cuanto al apoyo del San Fernando. Ponerlo en nombre de una persona, a mí me da igual. Yo veo a Payarello, veo igual que al central y al central igual que al portero. Me da igual que que intenten minarle la moral, pero sí me gusta la actitud que ha tomado la afición con nosotros, intentando apoyar desde el primer minuto, ¿no? Eso es lo que me quedo. Ojalá, pues bueno, no tenga, que no sea porque no tenga que unir a alguien, ¿no? Simplemente que eso se lleve dentro y que la afición, pues, que esté siempre apoyando como hoy. Me ha gustado. ¿Cómo ha sentado en el vestuario? No sé si ha llegado a... ¿Cómo ha dicho? Habido de vestuario la palabra que hizo el otro día en Copelorca, Payarello. Si ha llegado, ¿cómo ha sentado en su compañero? Yo no he escuchado que haya nada especial en contra de Payarello y de los compañeros. No creo que haya que darle más importancia a unas declaraciones que ha hecho un jugador que ha estado aquí y que, por lo que sea, pues ha salido mal y no... Payarello no es el problema del San Fernando. Hay que olvidarse de Payarello. Payarello seguirá su vida deportiva, que le vaya bien, no hay más problemas. A mí lo que me importa es que la afición anime a nuestro equipo, que nuestros jugadores salgan motivados. Esa es la... Para mí es lo más importante. Después, todo esto que se ha montado, bueno, está bien, si sirve para conseguir algo bueno, está bien, si no... Venga.